Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene 100 días Si es que pasa me guina, no se como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor, dice que me reconoció No fue un error, y te conozco Calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Estamos al Gary, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Pasa debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no te ames de pena Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene 100 días Se sabe que pasa me guiña, hey, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Hey, no toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, nah Sacúdete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita Wow de revista, baila feliz en la pista Bajo el sopa te quedes morenita Pasa debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no te ames de pena Who lives in a pineapple under the sea? Scots, box, square, plus you know what I need Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I need So party, party, no bad party Baby busca tu paraguas, paraguas Sueniendo fuego la pista de nuevo DJ Alex 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 Gracias.